¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo en otra partida de Fortnite, en el manco de Fortnite. Vamos a tirarnos por aquí mismo. Siempre intento al principio para encontrarme con bastante gente y así tener oportunidad de vivir varias experiencias de combate y acostumbrarme así también a este PvP del juego. A ver... ¡Eh, bonito tatuaje de bat, compañero! ¡Qué bien! Ahí estamos. Aunque sea una puta mierda de partida que mate dos o tres, o uno o dos, yo qué sé, lo voy a ir subiendo. Así dentro, como dije, en otra partida. ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué rico! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bonito! Como dije, dentro de unos meses veré cómo he cambiado, tíos. A ver en qué he mejorado o que sigo fallando o faileando. Yo qué sé, a lo mejor dentro de tres, cuatro meses sigo siendo el mismo noop y no valgo para este juego. No lo sé, amigos. Todo puede cambiar. O a lo mejor vuelven los juegos del hambre de Gamemo en... Yo qué sé. Y me vuelvo a viciar allí a los juegos del hambre. ¡Hoy va! ¡Cofrechito del techolo! ¡Oh, my God! Me lo voy a tomar, tíos. Espérate. Que estoy escuchando aquí como se están reventando. Pero me lo voy a tomar. Por si acaso me matan. ¿Vale? Por si acaso me matan. ¡Que no se lo tomen ellos! Así de cabrón soy, ¿eh? Este rifle de cazador o como coño se llame que tengo aquí... No voy a cambiarlo porque si no se quita... Ahí está. Me mola mucho, tíos. Lo que pasa es que es muy chungo matar con él. Es muy difícil matar con este rifle de cazador. O sea, te hace el zoom muy guay. Y eso, pero... Pero es que no sé. Eso es muy difícil. Porque hay ciertos momentos que no hace la curvatura hacia abajo. Aunque le dé esa distancia. Pero hay otras que sí. Hay otras que se hace un efecto muy raro. Y lo sigo preguntando. No sé si será... Que el viento puede influir en este juego también en la bala. No solamente la gravedad, ¿vale? Que te tira la bala para abajo. Sino que el viento te pueda desviar un poco la trayectoria de la bala. Porque no sé si será mi sensación. Pero en otras partidas que he disparado. Con un de estos. Con un fusil. Ahí va. Me cago en la... A ver, está aquí. No vaya a ser. No vaya a ser que me vengan por aquí. Que siempre esperan a que estés distraído. A ver, tú, aquí. Thank you. Ahí. Aquí. Y aquí y aquí. Mejor esta. Porque... Si meto ráfagas, me va a ir mejor. Si le doy alguna, me va a ir mucho mejor. Pero bueno. Siempre madera santa, por favor. Madera santa. Oh, estoy viendo por ahí. Uno verde. Si es escopeta. Porque son cartuchos lo que tiene al lado, me parece. Son cartuchos. Así que... Por aquí no hay nadie. Ah, mira. Más balas. Ey, 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 ey. ¿Dónde? ¿Dónde he visto moverse algo, tíos? A ver, porque en un momento lo ves por un lado y lo tienes corriendo por el otro, eh. Gilipollas. Tengo las ruedas ahí y me pongo a hacer esto. Hace ruido. Muy bien. ¿Dónde lo he visto, coño? A ver. Por aquí nada. Venga. Eh, eh, eh. Anda, mira. Granaditas, qué bien. Grache. Grache, Mille. Grache, Mille. Sal de tu cueva, que sé que estás por aquí, amigo. O amiga. Venga. ¿Cómo? ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Se la ha comido! ¡Oh, oh! ¡Uh, oh! ¡Uy va! Cuidado. Encima soy tontaco. Encima soy tontaco. Ha llevado granaditas también. Qué bien. ¿Veis cómo había visto a alguien? Amigos. Ahí hay otra. ¿Ves? Le he dado la primera. Perfecto. Perfecto. Vamos a tumbarle esto. Y a ver si se come la bomba. Vale, se va para atrás. Se va para atrás. Vale, de momento está ahí, eh. De momento. No sé si se asomará. ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado. Está aquí. Está construyendo aún. Parece que le cuesta. Vamos a por ella. Parece que le cuesta construir, eh. Ok, me quiere derrumbar esto, pero he empezado bien ahí. ¡Ah, qué mal lo he hecho! Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido el tiro, tío. Sí, lo tenía muy bien desde arriba. Ahí va. La puta planta, creo, eh. No sé si te lo frena del todo la planta asquerosa. Cobre ahí. Por favor. No sé si te frena del todo el disparo las ramas del árbol o te frena, o sea, te lo frena de golpe o te ralentiza el disparo y le quita menos vida. No lo sé, pero ya me ha pasado varias veces. Es que pego el tiro y está la rama justo en él y no le hace nada. Yo creo que actúa como un bloqueador o algo. Cabronazo. Es que... ¿Dónde está? Joder, he escuchado los pasos, tío. Míralo, 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 míralo. No. Vale, le he dado bien. Bien. Solo siete, ¿eh? Me cago en ti. ¡Pam! ¡No! No le he dado esa... Me va ahí ahora, perfecto. Vale, vida. Bueno, vida, escudo. Me quedo por aquí. Es que no me tapo, porque es que no... No hay tiempo, tíos. ¡Fuck! ¡Fuck! Pues mira, pues por no taparme. Gilipollas. Qué mongolongo que soy, tíos. Me ha reventado el frangotirador. Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado la partida. Aunque sea una fucking shit, ya lo sé. Lo siento, lo siento. Pero es lo que hay de momento. Necesito muchas más partidas, más experiencia y mejorar. Espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima partida de Fortnite. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!